Pues nos da mucho gusto de tener a estos pinches borrachos aquí desmadrosos en la cooperativa hardcore en el tercer festival ruido de protesta, ellos son secuelas de guerra y para que todos los que lo siguen se van a enterar desde sus más profundas intimidades, así es que lo que les quieran preguntar, ellos sabrán lo que les contestan, por ahí dicen que nunca llegan cuando los llaman a las tocadas, bueno ahorita le responden al compañero, de veras no, no se puede así, cuando surge secuelas de guerra, quien me puede contestar, que tal Buenas noches banda, buenas tardes a toda la banda que nos está viendo, pues bueno secuelas de guerra surge en mayo del 2015 con una alineación de tan solo dos personas, Kike el Shaggy en la batería y yo en la voz y en la guitarra, desde ahí empezó secuelas de guerra, ininterrumpidos, que han habido cambios en alineaciones, si yo creo que como en todas las bandas, pero ahorita se ha forjado una alineación muy cabrona a mi punto de vista, muy cabrona que tenemos a un pinche baterista muy chingón, Nicolás, Nicolás Villa, Nicolás Villa que es parte, fue parte de una banda muy chingona que fue de los iguales de los inicios del punk, llamada Semen, entonces esa banda pues mucho lo recordarán y aquí está mi amigo el Pepe que no me dejará mentir, de este lado tenemos al buen José Luis que se ha aplicado muy cabrón, es una excelente persona y ha estado machín, ha estado dándole con todo a la banda, no, yo empecé la banda porque ya había estado, ya había estado en varias bandas y quise formar lo propio, quise formar, quise crear mis propias ideas y aquí estamos, aquí estamos ya con un disco preparando el segundo y vamos con todo, vamos con todo, con la cooperativa, con todos esos proyectos vamos con la cooperativa, vamos con otros proyectos, la cooperativa es un proyecto muy chingón del punk mexicano, vamos a apoyarlo, vamos a darle difusión, vamos a echarle a todos para para adelante, para que este tipo de proyectos siga, siga por mucho tiempo bueno, aunque nuestro carnalito ya los presentó, quisiera, nos gustaría mucho que se presentaran cada quien, no, y que instrumento toca yo me llamo José Luis y toco el bajo bueno, yo soy Héctor y toco la guitarra y también aviento la voz yo, Nicolás, este, la batería, carnal es chido, la banda ahorita nuestro carnalito dijo que, bueno, nos habló, nos habló acerca de las participaciones que ya habían tenido algunos de ellos en otras bandas, pero que no lo digan este, ellos mismos, este, en que otras bandas han estado antes de las secuelas de guerra bueno, yo estuve en Semen, fue mi banda que fundé con unos compas allá en Las Águilas este, con los Japs estuve también y con otras bandas, pero pues, aquí seguimos haciendo el ruido y con mucho gusto, ya no las menciono, pero te pasas, Nico pues yo prácticamente estoy iniciando con secuelas de guerra no he estado con otras bandas, pero aquí estamos siguiendo haciendo ruido bueno, pues, yo anteriormente, si estuve con otras banditas que, como Reptil de México un saludo para el whisky, para, también estuve un pequeño lapso con narcosis, un saludo también para el Jackson y también se intentó ahí hacer algo con el yuyu de los desordenados también un abrazo para ese carnal que es este, un verdadero ponga anarquista mis saludos, mis respetos para ese cabrón y pues, prácticamente ha sido todo lo que ha surgido en mi trayectoria ¿Por qué secuelas de guerra? Bueno, pues, secuelas de guerra porque vemos en todo el mundo que se van generando batallas por, prácticamente, económicamente que van afectando a miles de personas, cientos de personas millones de personas que, que a lo mejor no tienen la culpa no, que, en secuelas, las secuelas se van quedando en las personas que menos tienen en las personas que menos están involucradas entonces, nosotros vimos en esas guerras que van afectando a las personas que pues, no tenemos nada que ver pero, siempre estamos nos toca la de perder porque, desgraciadamente no se no se desmadran entre ejércitos sino que van arrasando con todo a su paso ya sea la humanidad la fauna, la flora entonces, desde ahí surgió el nombre de secuelas de guerra estamos en contra de todas las malditas guerras en contra de todas esas pinches potencias que nada más luchan por ver quién es el más chingón luchan por tener el poder luchan por tener todos los todos los todos los beneficios de cada país entonces, por eso decidimos llamarlos secuelas de guerra muy bien qué chingón explicación a ver de los concurrentes alguien que le quiera preguntar algo por ahí creo que me habían dicho que les querían preguntar a qué hora salían al pan o quién quién de ustedes este iba a hacer alguna pregunta ya se arrepintieron uff pregúntenles les quedó alguna duda como a ver una pregunta una pregunta de virus punk para mi carnal elector ¿me quieres güey? no, no es cierto es que ahorita salí por cabama quería bueno, escuchar de ti cuánto tiempo tienes tocando sí, bueno, yo personalmente tengo como 18 años desde que desde que empecé a tocar como como 18 años todavía estoy chavo no crean que como 18 años fíjate que empecé con una empecé con unos amigos con yo creo que como cada uno de nosotros empezando ahí a ver tú dale a la batería yo le doy a la guitarra o tú intenta darle al bajo yo me quiero aventar unos gritos yo creo que la mayoría empezamos por ahí pero sí tiene 18 años que empecé con unos un amigo que ya falleció alias el Chicosis con otro amigo también que se aventaba el Chicosis se aventaba la voz otro valedor el Jorge el Muerto también se aventaba la voz el Shaggy en la batería yo en la guitarra tiene como 18 años que en una tocada me encuentro al Shaggy y empezamos a platicar oye yo quisiera hacer una banda yo también me dice compadre y desde ahí empezamos desde ahí empezamos no aflojamos y y de ahí nos fuimos sobres obviamente cada uno ya fue forjando su propio destino nosotros decidimos seguirle dando machín ¿por qué? porque tenemos unas ideas bien arraigadas ¿no? tenemos una noción de seguir defendiendo las cosas que valen la pena ¿no? entonces si tiene ya un rato que empezamos pasé pasé yo un buen rato con varias bandas hasta que como lo comenté hace rato ya me decidí hacer mi propia banda y gracias también a esas bandas que mencioné hace rato porque también fueron parte de mí y de ahí aprendí un chingo aprendí un chingo del reptil de narcosis de los desordenados entonces aquí estamos aquí estamos y no nos vamos ¿no? y sobre todo qué chingón que tengan una pinche institución del movimiento Pong de antaño de la vieja guardia de la vieja escuela a este pinche Nico cabrón que nos conocemos de hace que como dos tres años ¿verdad? más o menos no mucho no les decimos cuánto pero sí ya unas tres décadas qué chingón las secuelas de guerra ¿cómo podemos contactar a secuelas de guerra si alguna de la banda o alguien de los seguidores quiere llevarlos a tocar o quiere saber algo de ustedes que nos digan algún teléfono o algún whatsapp sus redes sociales y por ahí preguntaron que a qué hora salían al pan a huevo sí 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 bueno pues la página oficial pues está en el facebook como secuelas de guerra en lo personal también tengo una una propia cuenta que está como Héctor Gómez secuelas aquí el Nicolás baterista también tiene su cuenta Nicolás Villa Arias el bajista tiene su cuenta como José Luis secuelas en esas formas nos pueden encontrar y pues cualquier tocada que es sea beneficio que sea un este proyecto chingón vamos a estar apoyando así que aquí estamos secuelas de guerra pues gracias secuelas de guerra por haber estado presentes en este tercer festival ruido de protesta un aplauso cabrones para ellos y ellos son secuelas de guerra gracias Gracias.